¡Oh, Juan, tu corazón, gracias por que me deshacen! Siguiendo el camino abierto en la Santa Iglesia por Francisco y Clara de Asís, que hasta aquí llegó la irraciación de su carisma. Y a vosotras, queridas hermanas nacidas lejos, también os llega, os va llegando este carisma. La celebración de esta mañana nos manifiesta también de una forma clara, elocuente, que la Iglesia de Dios es católica y universal. Hoy vais a hacer la profesión que se llama temporal o simple de los votos religiosos. Cuando decimos profesión temporal, estamos diciendo que todavía no es la definitiva, porque el descubrimiento, la clarificación, el afianzamiento de la propia vocación, por respeto a los dones de Dios y también por respeto a las personas que van haciendo camino, requiere tiempo para que vosotras con gran libertad vayáis viendo definitivamente a donde Dios os llama y también la comunidad, el resto de la comunidad, vaya percibiendo con el diario vivir cual va a ser definitivamente vuestra vocación. Y esto es así, este camino es progresivo, por respeto a las personas y por respeto a las comunidades. A nadie se esfuerza. Libremente decimos sí a Dios. Dios no quiere un pueblo de esclavos. Dios quiere un pueblo de personas libres. Por eso, en el marco en el que vosotras ya venís viviendo, seguramente ya llegasteis aquí con intuiciones de futuro, de futuro vocacional, pero poco a poco se va asentando en vuestras actitudes, en vuestra forma de vivir, en vuestras convicciones, en la de todos, se va afianzando cual es el sentido de vuestra vocación. Ya vendrá, si Dios tiene, dentro de poco, la ratificación definitiva, también en una celebración de este estilo, de vuestra vocación, cuando con un amor exclusivo, total, definitivo, íntimo, sacrificado, elijáis por qué nos eliza vosotras, según la comparación que establece el ritual de la profesión en que estamos inmersos, elijáis a Jesucristo como el único amor de vuestra vida. Vais a subrayar unos cuantos aspectos de la vida de Jesús que Francisco de Asís y Clara lo pusieron como a lo alto de un candelabro en medio de la iglesia. Elegís a Jesucristo pobre, pobre exteriormente e interiormente, a Jesucristo virgen, en el cuerpo y en el corazón, a Jesucristo obediente, que convirtió la voluntad del Padre en su comida y en su alimento diario, que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de Dios. Evidentemente, sólo se dice a Cristo pobre, a Cristo paciente, a Cristo escondido, a Cristo orante, a Cristo obediente, por el Espíritu del Señor. Vosotras nos dais a vosotras mismas la vocación. La vocación viene de lo alto, viene del Señor. Y vosotras sí, la vais escuchando, la vais respondiendo afirmativamente, en los momentos más luminosos de la vida y también en los momentos más oscuros. Que también nuestro Señor Jesucristo tuvo una primavera en Galilea y tuvo un invierno y una oscuridad en Jerusalén. Siguiendo todos los días el camino del Señor. Y Él, ciertamente, no nos va a faltar. Yo pido para vosotras que estos aspectos de la vida del Señor, encarnados especialmente en vuestra propia existencia, que vayan haciendo de vosotras personas transparentes y sencillas en el Evangelio. Sólo así, querida comunidad, podéis ser una comunidad de contemplativas, que evidentemente es una comunidad cristiana. En la obediencia, en la pobreza, en la castidad, en la sencillez, en la mutua ayuda, en el perdón recíproco, sólo así podréis ser una comunidad que no sólo refleja lo que Francisco y Clara quisieron, sino que también hizo nuestro Señor Jesucristo. una comunidad perseverante en el Evangelio, en la fidelidad trasera. el Señor Jesucristo. ¡Gracias!